Música ¿Cuánto le amo? Luna ¿Tú que la ves? Dile ¿Cuánto la extraño? Esta noche Sé que ella está Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso ¿Tú que sabes de soledad? Aconsejale por favor De que vuelva convencerá Te ruego ¿Tú que sabes en dónde está? Acariciarle con mi amor Dile que ella es al que yo más Más Música 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 Música